Cuando menos te lo esperes, su gente te va a agarrar y te van a torturar hasta que te vayas muriendo poco a poco del dolor. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Juan Pablo? ¡Contesta! ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Juan Pablo? ¿Cómo te atreves a preguntarme? Eso estás loco. No es tan descabellado teniendo en cuenta que ustedes eran amantes. Que yo haya reconocido que Juan Pablo y yo tuvimos algo, no te da el derecho de pensar que yo soy una asesina. Ya me imagino quién te metió esa idea en la cabeza. Lorena Martínez, ¿quién más? Solo te recuerdo que un juez la condenó a ella como culpable por la muerte de Juan Pablo y no a mí. Sí, y como prueba dijo que eran amantes, cuando en realidad el amante eras tú. y esperaba que me perdonaras, pero prefieres hacerme sentir culpable hasta de asesinato. Tristeza. Están dos años juntos y no sirvieron por nada. El señor es Mauricio Cortés, mi abogado. Mucho gusto. Veo que te gustan las motos. Y eso quiere decir que lo tuyo es la adrenalina, ¿verdad? En cambio, a mí nunca me han gustado. Es peligroso. Los accidentes están al audén del día. A ti nunca te ha pasado nada. Afortunadamente, no. Pues, has tenido suerte. Pero te aconsejo que tengas mucho cuidado porque, insisto, las motos son muy peligrosas. ¿Me está amenazando? No, por supuesto que no. Yo soy incapaz de desearle el mal a alguien. Solamente era un comentario. Puedo suponer por qué están aquí, así que por qué no se deja de rodeos y va al grano. No cabe duda que eres abogado. Tienes esa habilidad de tragiversar las cosas a tu conveniencia. Vengo a hablar contigo en el mejor de los términos. No me agradaron las acusaciones que hiciste. Estarás consciente de que me difamaste. Lo cual perjudica profundamente mi imagen y la de mi familia, y eso no lo voy a permitir. ¿Está consciente que podemos demandarlo por daños y perjuicios? ¿Adelante? Yo puedo contrademandarlos por falsas declaraciones que dijeron los miembros de la familia Márquez en contra de mi defendida. Yo lo pensaría dos veces. Lo mismo le digo. Si me demandan, aténganse a las consecuencias. ¿Qué no te das cuenta? Te estoy dando la oportunidad de evitar un pleito ilegal que seguramente vas a perder. Cree que eras más inteligente, pero veo que me equivoqué. Estás poniendo tu carrera en manos de una asesina y lo vas a lamentar. Eso está por verse. No voy a hacer que sea usted quien termine lamentándolo. Atente a las consecuencias. Conmigo nadie se mete. ¿Escuchaste? Sí, todo. Lo mejor es que te retires del caso. Ese tipo te puede destruir. No le tengo miedo. Si se dio el tiempo de venir hasta acá a amenazarme, es porque algo esconde y le preocupa. Tengo mucho que averiguar para evidenciarlo. No quisiera que por mi culpa te pusieras en rellazgo. ¿Estás seguro de que quieres seguir? Por supuesto. Si Arturo Márquez pensó que iba a venir a amedrentarme, está muy equivocado. Lo único que hizo fue motivarme para seguir adelante. Lo voy a desenmascarar. Que se prepare. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Trajo aquí en la iglesia. Gracias. Profugas del penal de Santiago. Profugas del penal de Santiago. ¡Deténgala! ¡Deténgala! ¡Es una de las prófugas de la cárcel! Cuando venía de regreso en el camión, una mujer me reconoció. No, Lore, justo lo que me temía. Gracias a Dios me di cuenta, me pude bajar de volada y me eché a correr, pero dos pasajeros me empezaron a perseguir gritando quién era yo y que me detuviera. Fue horrible. Y bueno, ya no me vieron, pero el corazón se me salió por la boca. Tuve mucho miedo. ¿Y cómo no? Lore, escúchame, por favor. ¿Ya te diste cuenta que estás en boca de todos? Por favor, no vuelvas a salir a ningún lado, te lo ruego. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, vigilando a que la gente se porte a la altura. Es que desde que estás aquí me siento mucho más tranquila. Es bueno saberlo. ¿Sabes? Toda la noche estuve pensando en lo que pasó ayer y yo la verdad... No, no, ¿para qué hablamos de eso? Yo ya te dije que no te preocupes, que yo no vi nada. Bueno, de todos modos, quiero que las cosas queden claras. El tipo con el que me viste me ha corralado. No lo muevas, de verdad. Ya, lo pasado, pasado, como la canción. Darío, es un encanto y me gustaría recompensarte. Cuando cerremos y Darío se haya dormido, podemos vernos afuera y nos vamos por ahí a un lugar donde la placería es tuyo. A ver, a ver, párale, párele. Eh, no, no, no te me confundas. Yo no necesito que me des nada a cambio de mi silencio. Ya te dije, los caballeros no tenemos memoria y tampoco nos gusta meternos en la vida de los demás. Y te quedé bien claro que yo respeto a mi patrón, así que me voy a hacer dar cuenta que no escuché nada de lo que dijiste. ¡Patricio, qué gusto verte! ¡Santiago! Caramba, qué placer, hombre. Hace tanto tiempo. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. Mira, te presento a Marta, una buena amiga. Santiago Barbosa, mucho gusto. El gusto es mío. Patricio es el mejor comandante de policía que tenemos aquí en México. No es para tanto. No, seguro que sí, seguro. Perfectamente. Bien. ¿Cómo están todos sus hijos? Muy bien, hija, muy bien. ¿Trabajaste conmigo? Maravilloso. Ahí en la comandancia. Sí, sí, sí. Exactamente, puedo decirse que es algo así. Seguro que te va muy bien si te veo muy bien acompañada, un comandante de la policía. Ay, ¿quién lo iba a decir? Ya entendí. Desde que saliste de la cárcel te aliaste con la policía, así es que tú eres la soplona que les dijo dónde encontrar a Estefania. Así es que será interesante saber qué piensa Estefania cuando conozca lo que acabo de descubrir. Ay, superior, no me quiero imaginar lo que te va a mandar a hacer. Porque tú sabes, ¿no? Que aunque la hayan atrapado, ella sigue teniendo contactos afuera. Necesitaría una ayudadita de tu parte. ¿Podrían ser diez mil pesos? Ay, por favor. Yo no tengo esa cantidad de dinero. No. ¿Pero no trabajas en una pastelería? Puedes pagar el lugar donde vives. Con lo que gano la pastelería apenas me alcanza para vivir. Y aunque tuviera esa cantidad de dinero, no te lo daría. Así que deja de amenazarme, porque le puedo decir al comandante que una de las prófugas está aquí. Ah, sí, muy buena idea. Mira, ve rápidamente, yo aquí te espero. Pero eso no va a evitar que Estefania sepa que tú eres la soplona. Cuando menos te lo esperes, su gente te va a agarrar y te van a torturar hasta que te vayas muriendo poco a poco del dolor. Mira, yo ya venía preparada. Aquí está el número de mi teléfono. Porque como tú no quieres que yo abra la boca, pues tienes hasta mañana para darme esos diez mil pesos, ¿va? Me siento muy sola y lo único que quisiera es poder abrazar a mi hermana. ¿Quieres que te lleve con ella? ¿Puedes hacer eso? ¿Te fijaste que nadie te siguiera? Sí, 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 puedes estar tranquila. Alejandro me armó una ruta tomando primero un taxi y después otro para despistar. No sabes cuánto te extrañas. Yo también. Eres mayor de edad. No nos veíamos desde que aún eras un adolescente. Me da mucha vergüenza que no siempre te he comprendido como una hermana y necesito que me perdones. La última vez que nos vimos me porté muy dura contigo. No te preocupes, te entiendo. También para ti la situación es muy difícil. Solo espero que pronto puedas ser libre y nos podamos olvidar de toda esta pesadilla. Eso es lo que más deseo en este mundo. No te olvides nunca que eres lo más importante para mí. ¿Por qué vino a buscarnos a estas horas? Me encontré con Esther Suárez en el restaurante donde fui a cenar con el comandante. No se preocupen, ella no sabe que ustedes están aquí y me lo hubiera dicho. A mí es a la que tiene vigilada. Sabe dónde vivo, que trabajo en una pastelería. Me pidió 10 mil pesos para mañana y si no se los doy, le va a hacer llegar un recado a Estefanía diciéndole que yo le informé a la policía donde encontrarla. Infeliz. Lo mejor es que me desaparezca, que me vaya yo lejos. Sí, donde Estefanía no puede encontrarme. No, no, no. Superior hasta cree que la vamos a dejar. Su hijo nos acaba de pagar nuestro primer sueldo y entre nosotras le vamos a dar ese dinero. No. Ese dinero lo están contando para irse a Brasil. Primero lo primero. Ya, no se ponga a rejeguele. Lo que sí es que no puede regresar a la pensión. Usted se queda aquí con nosotras. ¿Cómo? No puedo hacer eso. ¿Qué le voy a decir a Darío? Pues ya veremos. Hoy duerme con nosotras y ya mañana veremos qué se nos ocurre. Sí. Ándele, superiora, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias!